¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy en Gemini, Wates. Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga, pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. Tienes que subir en marcha. 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 Me alegra ver una cara conocida. No pierdas la cabeza, no pasará nada. Parece que lo has pasado mal. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. Sigson, lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.